¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Ay, conmigo! Y hasta el reloj de la audiencia La tierra toma conmigo Que a mí me cuesta la jorita Que la jorita a mí me cuesta Los minutitos que estoy contigo Me voy a casar con Adela La vela Tiene a Dios ¡Aplausos! ¡Aplausos! Qué triste debe de ser Qué triste debe de ser Vivir con el sufrimiento Tardo que no haya lluvia Y tener en el movimiento El papel entra en la imprenta El barco entra en la bahía El peiné está en tu cabeza Y yo que te quiero Tanto que entro en tu casa la fuerza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te lo he dicho una y mil veces Ya no te lo digo mal ¡Ay, ay, 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 ay! No me jueguen con candela Aunque no podemos quemar Aunque no podemos quemar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Está muy bonito ¡Risa! En la rama de un almendro En la rama de un almendro Se casan dos gorriones Una mañana de invierno La novia viste un traje blanco Como los lirios que tiene el campo Y lleva novio, y lleva novio Una rama en la boca, venga a ver el rojo Hay estos lunaritos tuyos que te asoman por tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la magia Mañana, mañana Cuando yo te esté besando a besos Nada es campana Y dame tu querer que solo quiero enamorarte No me niegues niña, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No me niegues niña, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo quiero enamorarte No me niegues niña, solo quiero acariciarte Dame tu querer que solo ¡Bonito, bonito! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Hey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!